Un saludo especial por hoy para el amigazo Cirilo Díaz, a todos, de toda su familia. Ando buscando el novillo que en el corral se salió, pero ay, 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 tiene la cara morena, como la tiene mi amor, pero ay, 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 mi risa me da. El novillo de contado de la h是ianda de amapona pero ay, 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 cetera. A más de cuatro vaqueros les han quitado el amor Pero ay, 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 qué linda me da En los billones montados del cerro del barandá Pero ay, 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 a más de cuatro vaqueros les han quitado el orgullo Pero ay, 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 qué linda me da Ando buscando un rubillo Pero ay, 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 el gusto que a mí me queda Que me percoja por ahí Pero ay, 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 qué linda me da Ando buscando un rubillo Y ya, ay, 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 ay Y ya, ay, ay, ay Y ya, ay, ay, ay Y ya, ay, ay ¡Gracias! 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 Si te hablo de amistad Acaso en el fondo De tu corazón bueno Y esto es para Zayla en parte de Marcos. ¡Y ángale, primo! ¡Y ángale, primo! ¡Y ángale, primo! ¡Has guardado aún para mí un poquito de tu amor! ¡Y ángale, primo! 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 Alberto Perea de San Juan del Río y solicita algo del grupo de los... Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.